El señor alcalde, Consejo Cantonal y las autoridades departamentales de la actual administración tienen por delante una ardua labor en lo que se refiere a los cobros que deberán realizar por las obras de adoquinamiento que realizaron sus antecesores. El señor alcalde manifestó que estos cobros estarían retrasados desde hace aproximadamente 12 años atrás. Puedo decir que en el año 2012 mi antecesor realizó una solicitud a los departamentos de planificación y obras públicas para que se cobraran aquellas obras de adoquinamiento del alcalde anterior, que sería el ingeniero Vicente Román. Prácticamente están subidas al sistema parte de aquellas obras de adoquinamiento del periodo del ingeniero Vicente Román y parte de las obras de adoquinamiento también del periodo del ingeniero Pedro Quito, que casualmente en el año 2011 hay una ordenanza que desde ya debería exigirse el pago de esas contribuciones por mejoras. En lo que se refiere a los reclamos realizados por algunos ciudadanos y ciudadanas en cuanto al monto a pagar, manifestó que se podría decir que existieron ciertos errores en el monto que se encuentra presupuestado, más no en el cálculo de la fórmula. Es una herencia que recibió, dijo, a la cual tiene que darle la mejor solución de una forma técnica y responsable. Hemos solicitado a los departamentos técnicos de planificación y obras públicas y contabilidad realizaran una revisión total a todas las abscisas o mediciones de los terrenos o viviendas que han sido beneficiadas del adoquinamiento, su construcción y si guardan relación de manera real con lo que tienen que cancelar por esa obra. Tomando en cuenta las necesidades sociales y la situación económica por la que atraviesa nuestro cantón, señaló que también la ley como el COTAT establece que se puede realizar ciertas excepciones, excepciones que tendrían que ser analizadas minuciosamente, sobre todo porque los cobros que faltan por hacerse son en las partes periféricas y rurales del cantón. Pero eso hay que definir a quienes excepcionamos y a quienes no. No, podríamos decir que prácticamente la base predial que falta por incluir para realizar el cobro por estas mejoras se encuentran las parroquias, se encuentran los barrios rurales y se encuentran los barrios periféricos. La preocupación de algunos ciudadanos y ciudadanas es que este cobro se lo maneje políticamente, donde algunos paguen y otros no. Frente a esto, indicó que esto será manejado técnicamente y que los resultados los dará el Departamento de Planificación y Obras Públicas, teniendo estos resultados, ellos buscarán una solución para amortizar estos valores durante el pasar de los meses y si en la mayoría de los casos existiera errores en la presupuestación de cobro, disminuir esos errores. En cuanto a las exoneraciones por situación económica, estas se manejarán de acuerdo a los quintiles de pobreza. Todo tenemos que hacerlo de manera responsable y técnica y para medir los niveles económicos de cada hogar, ahí se encuentran los quintiles de pobreza, tenemos que como Consejo Cantonal, como alcalde, ser muy responsables en este tema. Obviamente si exoneramos a una familia, la otra familia tiene todo el derecho, pero de aquí viene el poder discriminar quién se puede beneficiar de esa exoneración y quién no lo podría, pero para eso hay parámetros económicos que son los quintiles de pobreza que sí pueden determinar o segmentar los beneficiarios. Dijo que es un trabajo que exige tiempo y dedicación y que los departamentos tendrán que hacerlo para obtener los resultados de una manera más detallada y precisa. ¿A quiénes hay que cobrar? ¿Cuánto hay que cobrar? ¿Cuál es el problema? Pero estamos trabajando en ello, Crea Ciudadanía, estamos trabajando en nuestras responsabilidades solucionables, pero con el compromiso también de que el municipio pueda corresponder a lo que ellos exigen, pero lo que se haya hecho atrás obviamente tenemos que solucionar. La forma como se manejó esta situación se la hizo de una forma irresponsable, indicó, ya que se debió prevenir a la ciudadanía desde un inicio y explicarles el procedimiento de este tipo de obras. Yo creo que eso fue irresponsable, hay que aclarar también a la ciudadanía, si realizamos una obra de adoquinamiento, informémosle también de que también tiene que contribuir económicamente, fuera parte del pago también de esa obra, que si le adoquino la calle también ayúdeme usted a contribuir económicamente. Entonces no hubo esa socialización muy responsable que deba dar al ciudadano. La total exoneración de este cobro dependerá también del asesoramiento jurídico de la Procuraduría y de los informes técnicos emitidos por Contraloría. La exoneración total sería una decisión que había que analizarla a través de Procuraduría, de Contraloría y sobre todo el tema económico del municipio, cuánto representa también. También es una decisión que debemos tomarla con mucha responsabilidad, a ver cómo podemos solucionar ese tema de la contribución por mejoras especiales. En cuanto a las futuras obras, en su administración señaló que éstas serán socializadas con la ciudadanía antes de ser puestas en práctica. Para Maxi Noticias, Olga Ortiz.